¡El aplauso arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Doce cascaderes lleva a mí y un par de cláveres al pelo brandío llevan mil rompes y la carreta que va delante mil campanillas llevan sonando que hasta la rueda y hace su cante por el que los se llevan remitando para el cubierto con arraillante con todo el cielo de Andalucía que mientras vea mis amores que no hay que retar y buena mía ¡Levantadme las palmas arriba por favor! ¡Arriba las palmas conmigo por encima! ¡Arriba ahí, eh! ¡Arriba ahí, eh! ¡Y ahora cantando conmigo! Al paso a la calle de la romera, hay madrigales, besos y amores, y en los caminos y en la andadera. Bajo las alas de mi sombrero, ay qué bonita mi romera, van de la mando, y la tristeza no merece suya. La vieja entera. Bendiga, arriba las palmas, por Dios. Levantar las palmas, arriba, por favor. No pecas que hable y les lleva a mí. Escosmano, bussín. Y un par de clave y les hambre a prendido. Lleva a mí, romera. Lleva a mí, romera. Lleva a mí, romera. Viva la madre que os parió a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de corazón. Gracias. Gracias. Gracias.